¿Qué es la economía global? Que desde el punto de vista de la conducción económica plantea, por supuesto que desafíos, la necesidad de una cautela, pero se insiste, el Ministro de Economía Fernando Lorenzo lo ha remarcado, que la posición fiscal es sólida. Que hay una discusión que él cataloga como más ideológica de que se debería ahorrar más y se respeta la opinión de quienes opinan eso, pero que la posición fiscal de Uruguay es sólida, el déficit está en el torno del 1,5%, para no entrar en detalle, y Uruguay tiene un buen acceso a financiamiento al día de hoy. ¿Cómo ve el impacto de todo esto en Uruguay? A ver, en verdad, Uruguay, de esta primera instancia de la crisis, tuvo algunos meses en el 2008, que recibió toda la región el problema, se agitó el tipo de cambio, la actividad. Pero podemos decir que después fuimos coche, las commodities volando, financiamiento fluido a las menores tasas reconocidas durante muchas décadas. O sea que hasta ahora podemos decir, me parece que eso va a hablar de que se enfrentó muy bien, porque había grandes fortalezas, estamos hablando de folclore urbano. Se afrontó una situación que para la región fue benévola, para el conjunto de la región, a menos de unos meses donde hubieron algunas cuestiones. Puede ser esta instancia en la que estamos, llevamos ya casi cuatro años, un poco más complicada. Puede no serlo, de hecho, es más probable que no haya complicaciones mayores. Ahora, si el mundo desarrollado ingresa en recesión, por más que las economías emergentes han tenido una performance fantástica en esta última década, ¿no es cierto? Si tomamos los últimos 10 años, el conjunto de las economías emergentes en promedio crece un 6% anual. Es muchísimo. Los países desarrollados lo hacen al 1%. O sea, hemos ganado mucha participación en el Producto Bruto Mundial. Ahora, si se pincha el consumo de Europa y de Estados Unidos, que de hecho lo viene haciendo, porque el proceso de desamplazamiento ya comenzó, es incuestionable que los ciclos económicos siguen atados. Ahora, ahí entramos a hacer distintos tipos de conjeturas. Y los uruguayos somos muy afectos a pensar en escenarios posibles, escenarios alternativos. Mi punto básicamente es otro. Antes de que Standard & Poor's bajara la calificación de Estados Unidos, que supuestamente ha sido uno de los factores reconocidos en estas últimas semanas como detonante de problemas, más todo lo que ya sabemos que está ocurriendo en Europa. Para mí, mucho más delicado lo que está ocurriendo en Europa que lo que eventualmente pueda derivarse de una baja de la calificación de Estados Unidos. Pero eso no es el tema ahora. Mi punto es otro. Mi punto es, antes que eso ocurriera, las exportaciones en Uruguay, de alguna forma estaban, en términos reales, estancadas. Crecían porque las commodities y sus precios vinieron a aumentar. Sí, pero el volumen se notaba ya. El volumen ya se estancaba. ¿Qué quiere decir un poco eso? Que para el motor del auto que tenemos estamos llegando al límite de velocidad. Venimos creciendo espectacularmente bien. Si queremos seguir creciendo a tasas importantes, se requieren hacer cosas. Estamos al límite de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, podemos especular porque si hay algo que hoy sigue siendo más probable es que el mundo pueda seguir en una salida muy lenta. Matizada con qué? Con episodios que le den volatilidad a los precios de las commodities porque es un activo financiero, ¿no es cierto? Y también a los tipos de cambio, ¿no es cierto? Pero pueden ocurrir todavía cosas peores. Puede ocurrir que ingresemos en una recesión muy fuerte. Y ahora, en vez de especular con esas cosas, pregunto. Si nosotros ya estábamos en la frontera de nuestras posibilidades, claramente tenemos un lío de oferta que resolver. Tenemos que ser más competitivos. Tenemos que procurar que las cosas... Entonces, finalmente, trabajar todo eso es mucho más fuerte que cualquier especulación que se pueda hacer por otro lado. Ahora, en la antesala de una eventual profundización de los líos, ¿verdad? O aún en la hipótesis de que esta es una salida en L muy lenta, uno se pregunta, ¿pero entonces tiene sentido estar discutiendo el impuesto al agro? ¿No tenemos que estar poniendo mucho más energía en tratar, digamos, de que estas asociaciones públicas privadas se hagan carne en el menor tiempo posible? ¿Tiene sentido que estemos discutiendo ese impuesto que pueda afectar? ¿Estamos amparados por el proyecto tal o cual, el acuerdo tal o tal de protección de inversiones? Estamos un poquito en toda esa historia. Yo le diría una pregunta, Moja, creo que le salió mucho a otros economistas, pero en su caso creo que es un caso, por lo menos en lo personal, y lo hemos hablado con Nelson, importante, porque usted tiene una trayectoria política como ministro, una etapa muy trascendente. Creo que mucha parte del público, de televidentes y de la gente de la calle, van a decir, bueno, ¿y esto cuándo va a reventar? ¿Reventará de vuelta? La palabra reventar es una palabra muy usada en las charlas entre los ciudadanos uruguay, porque el uruguayo tiene una memoria de grandes expansiones y grandes crisis. Por la historia de burbujas a nivel mundial... Y los quiebres cambiarios, ¿no? El tema de la tablita, después lo de la devaluación de 2002. ¿Cómo ve usted la probabilidad de un suceso de esos? ¿O es que en realidad el Uruguay está en una etapa, llamémosle mejor, en la cual puede tener problemas, pero con unas situaciones más manejables? Porque una cosa es un quiebre y otra cosa es una recesión que puede venir una economía, que es algo difícil, pero no es lo mismo que un quiebre como el que hubo en Uruguay en 82, como el que hubo en el 2002. ¿Cómo ve eso desde el punto de vista de la economía uruguaya? Bueno, a ver, hoy decíamos, si en el cenario internacional se diera una salida lenta, gradual, y siga, digamos, Estados Unidos con su aún ilimitado poder de fuego, esto es tasa en cero, haya o no programa nuevo, facilidad, se extendía, está clara que el mensaje del señor Bernanke es que seguimos precisando un dólar débil, ¿no es cierto? Y nuestros países siguen brindando oportunidades, las economías emergentes han crecido, decíamos hoy, y siguen teniendo oportunidades. Bueno, en ese escenario no deberíamos esperar ninguna cuestión demasiado dramática. Probablemente lo que sigamos a esperar, y de hecho está ocurriendo que la economía se desacelere, digamos, si llegamos al límite de nuestras posibilidades de crecimiento a esos niveles de tasa, que crezcamos a niveles de tasa más razonables. Esa es una posibilidad. Ahora, hay otra posibilidad que haga ganado probabilidad de ocurrencia, es que ingresemos en una gran recesión. Eso, hace unos meses, pagaba menos de lo que hoy paga. Estamos hablando a nivel internacional. A nivel internacional. Y eso a Uruguay le va a pegar a otra forma. Pero es que los ciclos de negocios están, de alguna forma, decíamos hoy, atados, ¿no es cierto? Fijémonos, porque finalmente la pregunta sea lo que apunta, las paridades de las monedas, y la posibilidad de una evaluación, etcétera. Pero fijémonos una cuestión de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. ¿Cuáles han sido las monedas refugio? El franco suizo, el dólar australiano, el dólar canadiense. Y el yen, ahí. Porque como tienen un déficit tipo 200 y pico por ciento, y dicen, bueno, aguante, porque si nos fortalecemos demasiado y la tasa de interés aquí llega a subir, tenemos un lío fiscal terrible. ¿No es cierto? Así que los japoneses se encuentran. Pero esas monedas que se les ha llamado monedas sombras, ha estado, todos lo hemos visto. Ahora, Suiza está atada a Alemania. Canadá exporta el 75% de su producción a Estados Unidos. Y lo mismo podríamos decir luego del franco suizo en relación a Alemania. Entonces, a lo que yo voy es, esas monedas son refugios. Su solidez está en duda. En un escenario de complicación se va a afectar. Pero finalmente esas monedas han sido refugios, ¿por qué? Porque son países productores, algunos de ellos fuertemente comodines. Canadá, Australia, que hoy lo omití. Australia fuertemente atada al ciclo. Chino, ¿no es cierto? El 25% de las exportaciones de Australia va para Chile. Entonces, esas monedas que se han fortalecido, la eventualidad que las commodities no tengan la performance que han tenido hasta ahora, también dejarían de tener el valor que lo han tenido. Ahora, volvemos al señor Bernan, que ha anticipado que debemos tener un dólar débil. En un escenario no debería plantear problemas. En otro escenario, todos no pueden querer al mismo tiempo tener monedas débiles. Es posible. Alguna se va a fortalecer. Cuando es débil, es respecto a otra. Bueno, en esa eventualidad de una gran recesión, digamos, puede que haya sido una sinopsis de lo que podría ocurrir en los cuatro últimos meses, el año 2008, ¿no es cierto? Que se resientan los precios de las commodities, que el dólar tienda a recuperarse en relación a otras monedas. Pero yo creo que antes que eso, hay que despejar la incógnita de lo que en Europa tenemos planteado. ¿Por qué razón? Porque viene muy rápido. Los acontecimientos en Europa están viniendo muy rápido. Y ahí está atada buena parte de la probabilidad de ocurrencia, en mi modesta opinión, de uno u otro episodio. Una cosa es salida lenta, otra cosa es... Ahora, vienen actuando parcialmente, tardíamente... Con parches. Son siempre parches que responden a un diagnóstico equivocado. Volvemos al principio de nuestra conversación. Y Uruguay va a estar necesariamente en uno de los vagones atrás de las decisiones que se adopten en este plano. Amigos, seguimos dialogando con el economista Luis Mosca. Apasionante el tema. Reviste mucha preocupación, por supuesto. Son las cosas que nos interesa plantearlas aquí en Claves. Ya seguimos en Nuevo Siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!